Hay gente que me cuestiona por qué he hecho fuera demonios, la evidencia es esta Y en cualquier persona pueden estar los demonios ¿Cuántos están ahí? ¿Cuántos están ahí? ¿Muchos? ¿Cómo se llama uno? ¿Cómo se llama uno? ¿Qué? Quiero saber en el nombre de Jesús, el ojo, ¿quién vas a esta vida? ¿Quién tú eres en realidad? ¡Habla! ¡Sabe mucho! ¿Quién? Soy Leviatán, soy Lucifer ¡Leviatán, escúchame! Soy Satanás ¿Qué estás haciendo en este cuerpo? Es mía ¿Qué haces? ¡Iniquidad! ¡Iniquidad! ¿Qué más haces? ¿Por qué me perturba? ¿Desde cuándo estás en ese cuerpo? Tengo 28 años ¿Qué has hecho con su familia? ¡Habla! ¡Los tomé! ¿Cómo los tomaste? ¡Los tomé! ¡Porque ellos me servían! ¿Cómo les servían? ¡Habla! ¡A la bala de la muerte! ¿A la bala de la muerte? ¡A la bala de la muerte! ¡Habla! 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 Ven aquí, demonio, ven aquí, ven al frente, ¡Ahora! ¡Inca tiene el nombre de Jesucristo! ¿Te vas a alogar? ¡Dije que no! ¡No me voy a ir! ¿Me entiendes? ¡No! ¡No me voy! ¡Me voy a ir! ¡No me voy! ¡Es mía! ¡Me pertenece! ¡Es mía! Un saludito muy en especial para todos los amigos que a través de Multimedios Laguna, en este momento, están mirando ya la programación del Dios Sobrenatural. Su hermano y amigo, el profeta Aarón Barrientos, en este día, nos sentimos muy contentos, muy honrados, realmente creemos que a través de Multimedios hemos estado alcanzando miles de personas que necesitan restauración, perdón, sanidad o un milagro o alguna liberación. Así que amigo o mujer que me está mirando, no se vaya a separar de la televisión. Permita que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob bendiga su vida y que de esa manera la saque o lo saque de ese estado en el que usted se encuentra. Quizás está enfermo, quizás siente tristeza en su corazón o no ha podido salir adelante en ese problema familiar que tiene. Yo quiero decirle que hay un Dios que se interesa en su necesidad. Ese Dios divino que en un momento mandó a su Hijo Jesucristo al mundo para que diera su vida por usted y por mí, está interesado en sacarlo adelante de ese problema de crisis, de fracaso, de dolor, de miseria, de enfermedad, de pobreza que usted tiene. Y yo le aseguro que usted no se va a arrepentir porque el Dios que tenemos es un Dios muy generoso, muy misericordioso, muy compasivo que cuando vea alguna persona necesitada siempre está dispuesto a extenderle la mano. Así que si en este día usted necesita algo divino, el Dios de Abraham puede dárselo. Antes de continuar quisiéramos darle muchas gracias a Dios, en verdad con todo el corazón lo digo, por aquella gente que está patrocinando esta programación. Y así de esa manera podemos salir al aire y llegar a miles de personas que definitivamente considero que necesitan de Dios. Dios bendiga tu vida, te prospere familiarmente, personalmente y financieramente. Derrame las bendiciones del cielo sobre tu vida por lo que haces por este programa. Dios te bendiga. También quiero saludar a los amigos, a las mujeres que nos han enviado sus mensajes, haciéndonos saber sus peticiones. Queremos decirte que juntos vamos a creer que en un momento dado cuando tú no te la esperes, por quien has pedido en esas peticiones que nos has enviado se va a levantar si está enfermo. Si tiene cáncer va a desaparecer el cáncer. Si hay alguna enfermedad incurable va a desaparecer. Te motivo a que sigamos creyendo que de una manera o de la otra muy en especial Dios lo va a restaurar, lo va a sanar y lo va a perdonar. Si has pedido por tus hijos te aseguro que Dios te va a ayudar mujer. No dejes de confiar en Dios y no te despegues de la programación porque Dios tiene una palabra nuevamente para tu vida. De la misma manera queremos hacerle una invitación a todas las personas que no tienen una iglesia donde congregarse aquí en la comarca lagunera. Si usted está cerca de la ciudad de Lerdo, Durango, nosotros tenemos una iglesia en esa ciudad cerca de la tienda de Sams. Usted nos puede visitar cuando guste y quiera. Las direcciones estarán apareciendo en unos momentos en la televisión para que usted tome nota. Ahora, si usted vive en Torrión o en la ciudad de Matamoros, en Matamoros, Coahuila, tenemos otra iglesia. Que definitivamente nos daría mucho gusto, ya sea que nos visite en la ciudad de Lerdo o en la ciudad de Matamoros, Coahuila. En cada una de estas iglesias hay un espacio para ti y para tu familia. Si anhelas trascender o llegar más allá en el ministerio que tienes, que quizás no ha sido descubierto, permítenos ayudarte, enseñarte, discipularte y así enviarte para que Dios complete la obra en tu vida. No dejes pasar el tiempo en vano. Hay un lugar en el cual tú puedes aprender y desarrollarte para seguir adelante en el Señor. También le hago la invitación a aquellas personas que no conocen de esto. Pero a través de estos programas han estado escuchando que lo que estamos interesados única y exclusivamente es en ayudar, en levantar, en creer que el Dios que tenemos hasta este punto de nuestras vidas sigue siendo el mismo de ayer y de hoy y para siempre. Y que se interesa en el pecador, se interesa en la gente perdida, se interesa en la gente que está poseída por algún espíritu inmundo para ayudarlo, se interesa en aquella persona que necesita la ayuda, no del médico, no de la ciencia, sino de la mano divina que es la única que te puede sacar quizás adelante de esa situación que te encuentras. Así que mujer y amigo, te invito a que nos visites en uno de los días que tú sientas en tu corazón acudir. Ahí te vamos a recibir de una manera como tú te mereces. Así que los esperamos. Vamos en esta preciosa tarde a continuar. Queremos compartirles una palabra poderosa y dice de la siguiente manera. Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si nos dieran la muerte, moriremos. El tema que le vamos a dar a esta predicación lo hemos titulado, Arriesgate a vivir. Ahora según la historia que leímos, para estos cuatro leprosos no había futuro. ¿Por qué profeta? Porque estaban en lo que se dice un punto muerto. No podían caminar hacia adelante, ni caminar hacia atrás. ¿Por qué profeta? Porque ellos mismos lo dijeron. Si entramos a la ciudad, vamos a morir de hambre. Señores, en ese tiempo había una hambre terrible en la ciudad. ¿Sabes por qué? Porque el rey Benadab, que venía de Siria, estaba sitiando Israel. Y por ese sitio, había una terrible hambre en la ciudad. Tanto era el hambre que la escritura dice, que la gente se comía, la cabeza de asno, que valía 80 piezas de plata. Y la bolsa de estierco de paloma, que valía 5 monedas de plata. El hambre era terrible. Y cuando hablo de una cabeza de asno, estoy hablando de un animal inmundo, que estaba prohibido por la ley, que los israelitas comieran. Pero te voy a decir algo, que cuando la gente tiene hambre, se come lo que sea. Y hoy en este tiempo, lo podemos ver en un término espiritual. ¿Cuánta gente no tiene hambre? De recibir la sanidad, si es que está enfermo. De ayudar a su familia, que necesita salir del estado en el que está. ¿Acaso mucha gente no corre, con esa hambre y ese deseo, a los brujos, a los hechiceros, a los agoreros, a los adivinos, a personas que no son las indicadas, para que les ayuden? Todos lo sabemos, que la gente cuando está desesperada, hace cualquier cosa, por saciar su necesidad. Yo no sé si tú eres el tipo de persona, mujer y amigo, que en este momento, por saciar la necesidad que hay en tu casa, o ya sea en tu interior del alma, que no ha sido satisfecha. Hablo de tristeza, de dolor, por el pasado, del ayer, que no te deja vivir hoy, en tu presente. Hablo de enfermedades, que quizás están en tu familia, y que por solucionarlas, has corrido a lugares, que no son indicados, tratando de llenar ese vacío, que tú tienes, con un deseo, poniendo tu fe, en algo que no es lo indicado. Yo no sé si tú eres el tipo de persona, del cual estoy hablando, pero te voy a decir algo, para que seguir comprando, algo que no resulta. Para que correr, a ciertos hombres, que en lugar de ayudarte, te quitan lo poco que tienes. ¿A poco no les ha pasado, a miles de personas, que cuando van con los hechiceros, con los brujos, aquellos que les dicen, que con una barridita de pirul, de gobernadora, o si le pasan un blanquillo, de gallina, de chilero, de chanate, ya van a ser sanados. ¿A poco no les ha pasado, a miles de personas, que en lugar de que los ayuden, les quitan el dinero? Eso es tratar de comprar algo, que no te va a solucionar. Señores, el pueblo de Israel, estaba en un estado, deplorable. ¿Por qué? Porque no había que comer. Y mientras la gente, no conozca, dónde está la solución, para satisfacer su necesidad, va a andar comprando cosas, que no son las indicadas. ¿Por qué no llegas, en este momento, hoy, en este día, 8 de septiembre, a llegar, a un estado, donde te fastidies, de estas cosas? Debes llegar, al colmo, de fastidiarte, total y completamente, de seguir acudiendo, a estos lugares, o a estas personas. En la Biblia, encontramos a un hombre, que se fastidió, se cansó, se aburrió, de tratar, de solucionar, sus problemas, a su manera. Y ya hablo de saqueo, no el pobre, saqueo el rico. Señores, saqueo, era un publicano, jefe de publicanos, tenía una buena posición, económica, financiera. Pero se fastidió, de pensar, que sus riquezas, de pensar, que sus posiciones, le iban a dar, la felicidad, que le estaba buscando. Muchas veces, me imagino yo, que este hombre, llamado saqueo, quiso comprar, su felicidad, con su dinero. Pero al final, de la fiesta, se dio cuenta, que todavía, había amargura, en su corazón, tristeza. Por lo tanto, nunca llegó a satisfacer, lo que el alma, necesita. Yo no sé tu situación, pero si estás como saqueo, tratando de comprar, algo, que tú consideras, que va a satisfacer, tu vida, por medio del vicio, de la cocaína, de la heroína, del alcohol, o acudiendo a ciertos bares, donde consideras, que por la música, por el ambiente, vas a recibir, tranquilidad en tu corazón, estás equivocado, estás tratando, de comprar, algo, que no es, lo indicado, cabeza de asno, era lo que compraba, el pueblo de Israel, para satisfacer, su necesidad. Señores, saqueo, Jesús se cansó, se fastidió, de buscar la solución, a su manera, y que es lo que hace, en un dado momento, va a buscar a Jesús, Jesús es la solución, para tu vida amigo, Jesús es la solución, para tus problemas mujer, cuando este hombre, acude a Jesús, Jesús lo cambió, lo restauró, y le dio esa paz, en su interior, que saqueo jamás, había experimentado, hoy en este día, el Cristo de la gloria, está interesado, en darte esa satisfacción, que tú has buscado, mediante tus deseos, tratando de encontrar la solución, a tu manera, y a tu forma, ven a Jesús, Jesucristo te abrazará, con sus brazos de amor, y te restaurará, toda herida, interna, que te ha hecho, vivir infeliz, hoy es el día de salvación, para tu vida, para que seguir acudiendo, a lugares que no son los convenientes, señores, la Biblia nos habla, de una mujer, que se fastidió también, de estar entregando, el dinero a los médicos, en el tiempo, que ella vivía, hablo de la mujer, que estaba enferma, y que ya tenía, 12 largos años, con una enfermedad, de flujo de sangre, cuando se decidió, acercarse a Jesús, quedó sana, esta es la decisión, que tienes que tomar, en este día, acércate a Jesús, te aseguro, que cualquier tipo, de enfermedad, que tengas, va a desaparecer, se llame cáncer, se llame coronavirus, se llame peste infernal, se llame plaga, se llame como se llame, en este día, si te acercas, creyendo, que Jesús, te va a sanar, te va a sanar, no sigas buscando, la solución a tu manera, porque vas a sufrir, las consecuencias, cuando las personas, ponen más, la mirada en el hombre, el hombre siempre, le va a fallar, en esta historia, dice, que una mujer, salió gritando, por las calles del palacio, al rey, que estaba en el muro, y esta mujer, le decía al rey, salve oh rey, salve oh rey, porque la situación, que vivía el pueblo de Israel, cuando estaba sitiado, era terrible, no solamente, se comían las cabezas, de asno, ni la popó, de estiércol, de paloma, sino, que también, se estaban comiendo, unos a otros, y este era el caso, de esta mujer, que sale y pide ayuda al rey, porque estar poniendo, la confianza en el hombre, si la escritura misma, dice que maldito el hombre, que confía en el hombre, si has de poner, tu confianza y esperanza, no será en la tierra, que es terrenal, será en el cielo, que es divino, que de allá, es donde vienen, las bendiciones, para tu vida, que aquí jamás, vas a encontrar, sabes que fue lo que, le dice el rey, a esta mujer, que le dice, que la salve, el rey reconoce, que no puede salvarla, en esa situación, que se vive, el rey no podía salvar a nadie, por eso le dice, de donde te voy a salvar mujer, del lagar, o del granero, si no tenemos para nosotros, menos para ti, hay quienes te quieren ayudar, y yo lo entiendo, hay centros de rehabilitación, que pretenden ayudar, al drogadicto, a la prostituta, para sacarlos adelante, de su vida, pero, ahí no está la ayuda, aunque si, ayudan un poco, pero no como tú necesitas, tú no necesitas, una ayuda parcial, tú necesitas, una ayuda total, ven a los pies de Jesucristo, y te aseguro, que no te vas a arrepentir, ahí está la solución, para que tú dejes la droga, el alcohol, y ese ambiente de vida, que tú estás viviendo, joven, dale tiempo, a mi Señor Jesucristo, en esta historia, el rey no pudo resolver el problema, y como el rey no sabía realmente, lo que estaba pasando, le pregunta a la mujer, que es lo que pasa, y la mujer le presenta su problema, mira el problema, en el que estaba la gente, que estaba sitiada en la ciudad, la mujer le dice al rey, es que, esta mujer y yo, nos pusimos de acuerdo, en comernos a nuestros hijos, nos comimos primero a mi hijo, y después nos íbamos a comer al de ella, pero una vez que nos comimos el mío, ella ya no quiso, que nos comiéramos al de ella, que tremendo estado, era en el que había caído, la gente, al tener hambre, que andas haciendo tú, tratando de encontrar la solución, en la muerte, la muerte fue vencida por Jesucristo, en la cruz del Calvario, porque darle culto, a ese espíritu, si quieres transformación en tu vida, ven a Jesús, Jesucristo, Él tiene, el milagro, la sanidad, para tu vida, pero es terrible, cuando la gente, tiene hambre de satisfacer sus deseos, buscan aquí, buscan allá, y no encuentran, lo que están buscando, ahora te has puesto a imaginar, después, lo que sintió esta mujer, que se puso a despedazar, a su hijo, literalmente, y después de despedazarlo, lo guisaron, y se lo comieron, te has puesto a pensar, el tormento, que llegó, a su vida, después, de ejecutar este acto, eso mismo, viene a las personas, después de consultar, a un brujo, o a la muerte misma, después, se sienten perturbados, no pueden dormir, en la noche, sienten, que les duele la cabeza, tienen sueños, viene una locura terrible, a sus vidas, que después de darse cuenta, de lo que hicieron, los atormentados, son ellos, así como estas mujeres, que después de que se comieron, a su hijo, el tormento, era para ellos, del recuerdo, de lo que vieron, de lo que comieron, por qué ponerte, en las manos, de tales personas, que lo único, que te van a transferir, son demonios, por qué no te pones, en las manos de Jesucristo, que Él, lo que te va a transferir, es la paz, que tú has necesitado, y no has encontrado, que lo que te va a dar, es la sanidad, que tú has tratado, de encontrar, en ciertos lugares, que no son los indicados, renuncia a la brujería, renuncia a darle culto, a la muerte, y acérquese a Jesucristo, que es el autor, y consumador, de la fe, y que si usted pone su fe, y su confianza en Él, yo le aseguro, que Él, no lo va a defraudar, deje de sufrir, porque después, de practicar, ciertas cosas, que no son agradables, al Señor, el que va a sufrir, las consecuencias, es usted, como cree, que se sentían, estas mujeres, era terrible, se comieron, un pedazo, de sí mismas, sus hijos, no sigo buscando, lo que su alma, necesita, en ciertos lugares, que son desagradables, para Dios, hoy mi Dios, tiene algo mejor, para ti, fastidiese, de la vida, que está viviendo, tratando, de solucionar, las cosas, a su manera, Jairo, el personaje, de la Biblia, llegó, a un momento, donde se fastidió, y solamente, su único camino, para solucionar, el problema, que tenía, de su hija, que estaba a punto, de morir, y que después, la escritura dice, que se murió, era Jesucristo, cuando acude, a Jesucristo, Jesucristo, llegó hasta su casa, y resucitó a su hija, y le dio vida, si tú quieres que, resucite, esa relación, que tú ves, que se está muriendo, en tu familia, preséntasela, a Jesús, a lo mejor, a la vista tuya, si, ya está muerta, ya no hay solución, para restauración, de familia, pero para Dios, todavía hay esperanza, si tú pones la mirada, en él, y él mete su mano, en tu situación, que vives, te aseguro, que va a resucitar, la esperanza en ti, de llegar a un buen acuerdo, con tu esposo, con tus hijos, Jesucristo, tiene, la ayuda, que tú necesitas, profeta, pero es que, mi familiar, que está enfermo, en cama, ya me dijo el médico, que vivirá, solamente unos días, o meses, y que importa, lo que el hombre diga, aquí lo que vale, es lo que Dios dice, y mientras, la persona, que está enferma, tenga esperanza, y tú estés dispuesto, a llevárselo, a los pies de Jesucristo, yo profetizo, que esa persona, sea quien sea, se puede levantar, de ese lecho, de esa cama, y tener vida, que no ha tenido, arriesgate, arriesgate a vivir, porque, a morir, porque te quedas, en ese estado, si sabes que, arriesgando, algo, puedes ganar, en Cristo, no se pierde, en Cristo, se gana, pero para que eso hagas, tienes que fastidiarte, de la vida que vives, en Lucas, nos habla, de una mujer, que estaba encorvada, que comúnmente, iba a la sinagoga, con el propósito, de encontrar la sanidad, que ella necesitaba, porque profeta, porque Satanás, la Biblia dice, que Satanás, la tenía encorvada, en ese estado, y tú sabes, que una persona, encorvada, siempre camina, con la cabeza, agachada al piso, esto no solamente, era algo literal, sino que también, era algo espiritual, Satanás, traía a esta mujer, mirando, el piso, que representa, el mundo, para que nunca jamás, levantara la vista, al cielo, que representa, de donde viene, la ayuda, para la gente, pero cuando Jesús, miró la intención, de esta mujer, que no dejaba de ir, a la sinagoga, cuando menos lo esperó, llegó Jesucristo, y la sanó, en un instante glorioso, por eso que tú, debes acudir, a una iglesia, si no tienes alguna, te invitamos, a que nos visites, cuando menos lo esperes, ahí, va a terminar tu problema, tu enfermedad, se va a acabar, arriesgate a vivir, porque quedarte, en ese estado, que estás, señores, estos cuatro leprosos, no tenían futuro, pero se arriesgaron, a hacer lo que, para muchos, quizás, ya no era conveniente, hacerlo, que dijeron, estos leprosos, conscientemente, sabiendo, en el estado, en el que estaban, estaban leprosos, eran personas, rechazadas, por la sociedad, eran personas, que ante la vista, del ojo humano, ya no había esperanza, para ellos, simple y sencillamente, morirse, como un leproso, a las puertas, de la ciudad, porque quedarte, en ese estado, que vives, pecando, continuamente, si no tienes lepra, para el pecado, representa, la lepra, que te atormenta, porque hay personas, que me están mirando, en esta tarde, que definitivamente, esa lepra, que se llama pecado, te atormenta, pero Jesucristo, apareció, para deshacer, y romper, las obras del diablo, si el problema, que tú tienes, no es enfermedad, pero es pecado, que te atormenta, hoy Jesucristo, te puede perdonar, la pregunta es, te quieres arriesgar, a vivir, o a quedarte, en ese estado, en donde Satanás, te puede destruir, cuando nosotros, llegamos a Jesucristo, no creas, que sabíamos, que nos iba a ir bien, no señores, tuvimos que pagar, el precio, de arriesgar, todo por todo, porque nadie sabe, si realmente, en este camino, te va a ir bien, te profetizan, te evangelizan, te predican, que te va a ir bien, pero realmente, no sabemos, si nos va a ir bien, entonces, en un momento, tienes que tomar, un riesgo, de quedarte, en el estado, que estás para morir, como naciste, como te conduciste, en la vida, o de darte, una oportunidad, para vivir mejor, y sabes una cosa, yo decidí, arriesgar, todo por el todo, al aceptar, el mensaje, de Jesucristo, y cuando lo arriesgué, Dios no me defraudó, Él pudo perdonar, mis pecados, Él pudo cambiar, ese corazón de piedra, que tenía, lleno de rencor, lleno de ira, con la vida, con el sistema, que me había rodeado, sin yo querer, nacer, en una familia, donde realmente, faltaba todo, eso amarga, la vida de la gente, el vivir, tratando de, sobresalir, y en lugar de ayudarte, la gente, te estiran el pie, para que no salgas adelante, eso frustra, eso amarga, el corazón del hombre, el que toda la gente, esté contra ti, simplemente, porque eres, el hijo de la familia, pobre, que no tiene recursos, el que la gente, te vea, con una etiqueta, que dice, el borracho, el drogadicto, aunque no lo seas, eso frustra, las personas, y las amarga, por dentro, ese era el estado, en el que yo vivía, antiguamente, perdido, sin rumbo, y sin esperanza, tratando de que, en lugar de vivir, un día me mataron, en alguna calle, por medio de un pleito, ya sea personal, o ajeno, así vivía, así caminaba, considerando, que todo iba bien, no sabiendo, que día con día, me hundía, en ese ambiente, de muerte, que sin darme cuenta, Satanás y los demonios, me jalaban al infierno, sin tener la esperanza, de arriesgarme, para vivir, gracias al Señor Jesucristo, que me dio la oportunidad, de tomar el riesgo, y venir a sus pies, y Él me cambiara, ahora puedo decir, que lo que hago, lo hago, con el propósito, de ayudar a aquellos, que en este tiempo, consideran, que se van a quedar ahí, en ese estado de vida, y que quizás jamás, tendrán una oportunidad, que yo tuve, pues el que me dio la oportunidad, a mí, te la quiere dar a ti, solo, necesitas, que decidas, estos cuatro leprosos, decidieron, por ellos mismos, y dijeron, para qué quedarnos aquí, a las puertas, de la ciudad, si entramos a la ciudad, en peligro, nos coman también, a nosotros, así que deciden, no quedarse, ellos dicen, para qué nos quedamos aquí, si nos quedamos aquí, vamos a morir, la lepra, que tenían, ellos sabían, que los iba a matar, los iba a acabar, amigo, que me estás escuchando, que estás hundido, en la droga, en el alcoholismo, en los pleitos, ya sean legales, o de cualquier índole, para qué te quedas ahí, ¿a poco quieres heredarle, lo que tú, has hecho, a tus hijos, que has tenido, quisieras, que tus hijos, o tu hija, tus hijas, anduvieran en el ambiente, de droga, o de problemas, que tú anduviste, vamos amigo, usa tu conciencia, no te quedes, en ese estado, no creo que te ganen, estos leprosos, estos leprosos, estaban arruinados, total y completamente, tenían lepra, físicamente, una enfermedad, que los marcaba, para la muerte, total y completamente, y por dentro, también siento, que se sentían mal, porque habían sido rechazados, quizás toda su vida, pero no creo, que te ganen, estos leprosos, estos leprosos, dijeron, para que nos quedamos aquí, si nos quedamos aquí, vamos a morir, profeta, pero es que usted no conoce, todo lo que yo he vivido, todo lo que yo he hecho, y no me tienes que decir, que hiciste, simplemente, yo te estoy diciendo, que no importa, lo que hayas hecho, si has matado, si has violado, si has robado, si has hecho, lo más perverso, y más vil, en este mundo, no importa, Jesucristo, se interesa en ti, profeta, pero la sociedad, me rechaza, a Jesucristo, lo rechazaron, por hacer el bien, con ti más a ti, que haces el mal, pero si tú vienes a Jesucristo, él te va a restaurar, y te va a perdonar, y va a ser de ti, una mejor persona, que tú jamás imaginaste, pero él no puede hacer nada, si tú no decides, hoy en este día, fastidiarte, de la vida que vives, sabes que es lo que dicen, estos leprosos, para que nos quedamos aquí, vamos a morir, mejor vayamos, al campamento, de los sirios, y si ellos, nos permiten vivir, vamos a vivir, y si nos quitan la vida, por leprosos, pues vamos a morir, pero mínimo, me imagino yo, que decían los leprosos, que no se quede escrita, nuestra historia, como cuatro leprosos, cobardes, que se quedaron, todos muertos, tendidos a las puertas, de la ciudad, por no intentar, arriesgar su vida, para tener otra mejor, vamos amigo, hoy es el día, para que tú lo hagas, si te arriesgas Jesucristo, te va a sorprender, mira cuando estos cuatro leprosos, se arriesgaron, a hacer lo imposible, porque ellos sabían, que si salían de ese lugar, algo iba a pasar, ellos sabían, que si iban al campamento, de los sirios, enemigos del pueblo de Israel, ellos podían vivir, o podían morir, pero lo que me llama la atención, y me identifico con eso, es que no se quedaron, ya sea por orgullo, o por lo que tú quieras, no se quedaron en el estado, que estaban viviendo, sino que, se arriesgaron, a vivir o a morir, lo que estos leprosos, no sabían, era lo que Dios, ya había anticipado, no para que murieran, sino para que vivieran, tú estás pensando, que si, intentas conocer a Jesucristo, quizás le vas a fallar, ese era mi pensamiento, también, y si le fallo, y si no, y si no soy, como lo que quiero ser, pero, yo estaba equivocado, porque Dios, ya tenía planes, para mi vida, y jamás pensé, que en esos planes, Dios me iba a utilizar, para sanar enfermos, echar fuera demonios, hacer milagros, en su nombre, llevarme a las naciones, a predicar su palabra, y transformar mi vida, de una manera, sobrenatural, como jamás yo pensé, yo pensaba, que no, era para mí, este camino, como los leprosos, dijeron, si vamos con los sirios, y si nos matan, que nos maten, pero, la sorpresa de su vida, llegó a ellos, cuando menos, se la esperaban, vaya sorpresa, que se llevaron, los cuatro leprosos, ellos pensaban morir, y en lugar de morir, vivieron, por el riesgo, que, tomaron, y sabes, que fue lo que se encontraron, en el campamento, imagínate la sorpresa, de esos leprosos, que, su pensamiento, era que los iban a matar, y cuando llegan al campamento, ya no hay nadie, porque Dios, se encargó, de hacer escuchar, a los sirios, que, millones de caballos, y ejército, y jinetes, venían en contra de ellos, para terminarlos, cuando los sirios, escuchan eso, que era espiritual, no era literal, salen huyendo, corriendo, para salvar sus vidas, y cuando los leprosos, llegan al campamento, se dan cuenta, de que no se encontraron, con la muerte, sino que se encontraron, con la vida, y ahí encontraron comida, ahí encontraron, utensilios de oro, de plata, vestimenta, y dice la escritura, que las tomaron, pues eso mismo, es lo que Dios, tiene para tu vida, no importa, que seas el pecador, más empedernido, o el leproso, o el enfermo, Jesucristo, tiene una vida, diferente para ti, si en esta tarde, tú quieres esa vida, yo voy a invitarte, a que hagas una oración, es tiempo de fastidiarse, de la vida que has vivido, y le permitas, a Jesucristo, que te cambie, si estás interesado, en moverte del lugar, en el que estás, como estos cuatro, leprosos dijeron, para que nos quedamos, a las puertas de la ciudad, si entramos, vamos a morir, si nos quedamos aquí, también moriremos, vamos pues, al campamento, de los sirios, si nos dejan vivir, vamos a vivir, y si nos deja, y si nos matan, que nos maten, llegaron, y se dieron la sorpresa, de su vida, Dios había anticipado, todo el escenario, para que ellos llegaran, y disfrutaran, de las bendiciones, que ellos jamás, pensaron recibir, si quieres a Jesús, en tu corazón, repite conmigo, esta oración, Señor Jesús, hoy en esta tarde, tomo el riesgo, y decido entregarte, mi corazón, estoy cansado, de vivir la vida, que vivo, me fastidié, de confiar, en las personas, ahora deposito, mi fe, y mi confianza, en ti, reconozco, tu sacrificio, que hiciste, en la cruz del calvario, perdóname, cámbiame, y escribe mi nombre, en el libro de la vida, y ayúdame, a dar frutos dignos, de arrepentimiento, y bautízame, con tu Espíritu Santo, gracias Jesús, porque en este día, has puesto, tu mirada en mí, amén, si usted hizo, esta oración, yo quiero, orar por usted, para que Dios, lo sane, lo restaure, Padre glorioso, en este día, Dios todopoderoso, que hiciste los cielos, y la tierra, te pido por la gente, que está enferma, aquellos que tienen coronavirus, sánalos, aquellos que tienen cáncer, sánalos, aquellos que tienen problemas familiares, sánalos, aquel que está en crisis, bendícelo, en el nombre poderoso de Jesucristo, o yo profetizo, ahora vida sobre ti, en este momento, que estás viendo la televisión, vida en el nombre de Jesús, profetizo, restauración, en el nombre de Jesús, creo firmemente, que la enfermedad, te deja en el nombre de Jesús, profetizo, que tus hijos, van a vivir, en el nombre de Jesús, creo que tu matrimonio, vive en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra Señor, cualquier enfermedad, que esté en las personas, que lograron mirar esta programación, yo declaro, que son sanos, en el poderoso nombre de Jesús, sanidad, hemos terminado con la programación, amigos, Dios los bendiga, los prospere, los saque adelante, y en victoria, su hermano y amigo, el profeta Aarón Barriento, los espera el próximo domingo, a la misma hora, a las 7 de la tarde, Dios los bendiga,